Los prometidos deuda. Quedé muy curioso, como Jorge el Curioso. Oye, pero además, por favor, veamos la imagen completa. Se está lanzando este chileno. Desde lo alto en ese helicóptero, pero ni que estuviera surfeando. Está surfeando en el aire. Es impresionante. Es el piloto con traje de ala, Sebastián Álvarez. Combinó dos de sus pasamientos favoritos. El paracaidismo y el surf para realizar este primer paracaidismo del mundo con salto de surf sobre la isla de Jadarillad. ¿Por qué? Esto es en Abu Dhabi. Álvarez hizo este truco el 19 de diciembre del año pasado. Pero hoy Red Bull ha publicado estas imágenes. Porque vienen en pocos días más, justamente ese lugar. Van a haber instalaciones del surf Abu Dhabi. Y van a albergar su primera competencia de surf profesional. Así que Álvarez ha sido la cara de todo este mega evento. Que proviene además de una familia de surfistas. Siempre había querido combinar su pasión por el paracaidismo. ¡Era extraordinario! Y mira cómo lo logró este chileno. ¿Sabes qué? Se elevó sobre la capital de Emiratos. En un helicóptero VEL 212. Antes de saltar 3.657 metros. Álvarez soltó su paracaídas. Y se deslizó hasta aterrizar en surf Abu Dhabi. Antes de montar una ola artificial de 2,3 metros. Cumplir su sueño. Misión cumplida. Se merece un aplauso. Además que la precisión de caer justo sobre la ola. Es una locura. Es una locura. Pero que antes se pasó. Qué buena imagen, Mariana. Y gracias por destacar lo más y más chileno. Totalmente. Lo que hace. Y que Red Bull se haya fijado en un chileno. ¡Wow! Sí. Los chileno siempre es bueno. Siempre. Siempre hay un chileno. Calladito, violita. Pero ahí estamos. Ahí estamos.